Hola, soy Paula de Your House Fitness y hoy vamos a aprender a hacer remo con mancuernas. Entonces, agarraremos dos mancuernas que no sean cómodos para nosotros y nos colocaremos en esta posición con los pies juntos mirando al frente, las rodillas igual, pueden estar un poquito flexionadas y con la espalda recta bajaremos un poquito hasta estar en esta posición y tiraremos hacia nosotros. En el momento en el que flexionemos los codos tenemos que notar en este momento los dorsales anchos y bajaremos, subiremos y bajaremos. Para que lo veáis desde nuestra perspectiva, misma posición, nos colocamos así y tiramos, notando todo el tiempo tensión en el dorsal. También podemos hacerlo de otra manera, que sería sobre un soporte, que elijamos nosotros la altura a la que apoyarnos, con un pie adelante y el otro atrás, flexionando un poquito las rodillas, lo haremos de manera unilateral. Mismo movimiento, bajamos. Y lo mismo, notaremos nuestro dorsal en el momento en el que flexionemos los codos, todo el tiempo controlando el movimiento, tanto la subida como la bajada. Y para más información tenéis un artículo en la descripción del vídeo. Muchas gracias.